Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes tú es que se río Me traje a ti ni una mano tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillan de la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París Con un flow safari El bebé si contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el Drip Drip Tenemos todo el Drip Drip, todo de Gucci Y el pecado mío se ganó la nena de París Y el pecado mío se ganó la luna de París Esta noche parece que pecamos Y el pecado mío se ganó la luna de París Y el pecado mío se ganó la luna de París Y el pecado de París Y el pecado mío se ganó la luna de París Y el pecado mío se ganó la luna de París Y el pecado mío se ganó la luna y París Un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña a tu cuerpo Y mi boca a tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda amar Pero y de tu casa yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix, el pretty boy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Soy loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya no te da Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no conoce cada espacio de tu piel Él no conoce cada espacio de tu piel Él no conoce cada espacio de tu piel Él no conoce cada una